Tengo millares de estrellas Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz ¡Gracias! Cuando amanece, nevando, no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen recordar Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Y mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 hablando contigo, contigo, contigo Señando contigo, contigo, contigo me siento feliz Contigo, 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 contigo Gracias por ver el video.